El alcalde junto con la Comisión de Educación de la Municipalidad llevó a cabo una donación de material didáctico que servirá para la enseñanza de las niñas y niños de la Escuela Especial Síndrome de Town. Bueno, esta donación la trae la Municipalidad, el señor alcalde nos ha citado aquí para donarle a los niños material didáctico que no teníamos y que todos los años nos dona. También una grabadora, tiza, papel didáctico. También nos donó don Gustavo Chirinos el DVD que tanto necesitábamos. Nos traen unas mochilas donadas por Casen, o sea, son varias donaciones que recibimos al mismo tiempo, gracias a Dios. ¿Qué otras cosas necesitan ustedes para seguir con la escuela? Bueno, pues ahorita lo que más me urge también es por lo menos conseguir unos dos abanicos porque usted sabe cómo está la temperatura y a veces hasta se me desmayan los niños, incluyéndome a mí. Me pongo bien mal con esa temperatura, entonces los niños necesitan también estar en un espacio cómodo, ¿verdad? Pues tratamos de darle lo mejor posible. Solo tenemos dos abanicos y entonces me parece a mí que también eso es algo de urgencia, conseguir por lo menos dos abanicos. El televisor pues ya lo tenemos, lo donó la Municipalidad y así otros materiales didácticos que necesito como los pedagogos que son los legos. Eso solo tengo dos y que entre tanto niños no me ajustan. ¿Y de este material de qué forma se ha utilizado? Bueno, depende porque es por sector y por días que nosotros trabajamos con este material. Por ejemplo, un día a la semana se les da recreación, que ese día implementa recrearlo ya sea con danzas folclóricas o músicas estimulantes, ¿verdad? Otro día enseñarles la naturaleza en realidad en sí, lo que conlleva la parte de vivir en la tierra, de los árboles y cosas así. Otro día lo que conlleva el agua, los seres vivientes en el mar. Entonces necesito láminas para enseñarles porque pues no puedo ir al mar y enseñarles, metámonos al agua a ver los peces. Necesito láminas prácticamente de eso, también del cuerpo humano, o sea, le dedico un día a cada cosa, un día de dibujo, un día de... Ahora, he estado con la misma rutina ahorita, anteriormente, porque por lo general no vienen los mismos todos los días. Entonces no puedo avanzar, tengo que seguir. Solo avanzo con los que ya estuvieron el año pasado, sí cambio de método. Pero con los que acaban de entrar, tengo que empezar, como dice, todo tiene un principio y todo tiene un fin. Los padres de familia se sienten muy bien al saber que hay autoridades que se preocupan por la formación especial de las niñas y niños y que durante el proceso de aprendizaje podrán desempeñarse de una mejor forma en su vida diaria. Nos encontramos con la señora Olimpia López, madre de familia de la Escuela Síndrome de Down. Doña Olimpia, háblenos acerca de usted de esta donación. ¿Cómo ustedes la reciben con el apoyo de sus hijos? No, la estamos recibiendo con mucho cariño.